Las expectativas son generalmente las mismas de todos los años, que concurren una gran cantidad de estudiantes con sus respectivos docentes y que transcurra todo dentro de lo pautado y que sea una instancia para compartir, para disfrutar de los chicos y brindarles lo mejor que podemos de esta universidad que siempre lo espera con las puertas totalmente abiertas. En su discurso usted mencionaba competir compartiendo. Sí, ese es un eslogan que caracteriza a nuestra Olimpiada, es la única Olimpiada en donde los chicos rinden en equipos, en este caso de tres estudiantes. Entonces esto de competir compartiendo se refiere a esto, de que si bien es una competencia lo hacen compartiendo entre sus mismos compañeros. ¿Se busca por allí también algo que se mencionaba en los discursos de acercar a los chicos al mundo académico, científico, despertar algún interés por la ciencia? Sí, obviamente. Como se dice, muchos chicos es la primera vez que tienen contacto con lo que es una universidad, con un mundo académico y sobre todo también tratar de hacerles ver a la biología no como algo totalmente abstracto, sino totalmente asociado a la ciencia y al impacto que tiene la ciencia en la sociedad y en el bienestar de la gente. ¿Y por allí también se repasaba los logros obtenidos en los últimos certámenes a nivel internacional? Sí, estamos muy contentos, en realidad estamos muy conformes, hemos obtenido dos medallas de bronce y una mención especial en las olimpiadas internacionales que se realizaron en Irán y una medalla de plata y una medalla de bronce en las iberoamericanas de Ecuador. Así que bueno, un logro bastante provechoso para este año. Bien, y siempre hacemos la consulta, ¿no? Edición 27 habla de la continuidad y de la tradición que ya tiene para la facultad y la universidad este hecho. Sí, sí, estamos en la 27ª Olimpiada de Biología, como decís vos, totalmente en forma continua. Y sí, obviamente que como destacó la decana, la gran importancia que tienen estas olimpiadas tanto para la facultad como para la universidad. Digamos que es un servicio de extensión muy grande que tiene la universidad y bueno, donde concurren una gran cantidad de chicos de la escuela media.